bien pues si vamos a aprender a preparar unos ricos y deliciosos tamales de chocolate el día de ayer preparamos tamales dulces pues bueno hoy vamos a hacer algo que no es muy común y esto es tamales de chocolate porque nos encantan los tamales bueno ahora le vamos a agregar nuestro ingrediente favorito que es el chocolate amargo prueba estos esponjosos tamales con trocitos de nuez y un rico sabor a mantequilla son completamente deliciosos y bueno para preparar 10 tamales vamos a requerir lo siguiente 4 tazas de agua caliente 20 piezas de hoja de maíz 2 tazas de mantequilla una y media taza de azúcar 8 tazas de harina para tamales una cucharadita de sal una cucharadita de polvo para hornear media taza de leche dos tazas de nuez finamente picado y 300 gramos de chocolate de amargo troceado y el modo de preparación en un recipiente grande vamos a remojar por 15 minutos las hojas de maíz en agua caliente o hasta que se suavicen ok 15 minutos o hasta que se suavicen después vamos a batir la mantequilla con el azúcar hasta que esté cremoso y cambie de color agregar poco a poco la harina de tamales la sal el polvo para hornear la leche y la nuez vamos a batir hasta integrar por completo todos estos ingredientes después vamos a colocar dos cucharadas de masa sobre una hoja de tamal y agregar chocolate al centro y cerrar vamos a cocinar en una vaporera por una hora o hasta que estén cocidos los tips el polvo para hornear ayuda a que los tamalitos queden suaves y esponjosos y bien puedes acompañar esta delicia de tamal con un rico y delicioso atole de amaranto que posteriormente estaré creando un vídeo para ti para que sepas cómo prepararlo y cómo acompañar esta delicia de tamales rellenos de chocolate